¡Hola, fifís! Bienvenidos al Rincón de la Orfandad con Nicolás Alvarado y Gabriela Guerrero, donde nos curamos la tristeza con películas. Y series, y libros, y exposiciones. Obras, y musicales. Sí, de todo tipo. Sí. Esta semana tengo tres películas, así que todo tiene que ser súper rápido. Tres películas. Oye, tú sí te curas mucho la tristeza. Es que soy muy triste, este es el problema. No, se ve. Están muy tristes en las semanas. ¿Se ve? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo te has procurado alegría? La primera es la última película de... te voy a dejar que adivines. Shazam. ¿De quién es? ¿Es Marvel? ¡No! Sí, es de... Pero sí sé de qué va Shazam. Shazam es un héroe torpe. Más o menos, sí. Sí, es un héroe adolescente, ¿no? Que está en el cuerpo de un adulto, pero él mismo no es adulto y comete todas las torpesas. Es que es un adolescente. Exactamente. Pasé el examen. Pasaste el examen. De panzazo. Exacto porque es de DC y nada, Marvel, qué pena, pero bueno, ya ni modo. No se puede saber todo en la vida. Shazam no es una app para encontrar la música que estás oyendo en los restaurantes. Eso dijo mi mamá. Yo estoy de acuerdo con tu mamá. Haz caso a tu madre. Sí. Shazam es... la última película de DC es... yo creo que es una de las mejores, ¿eh? O sea, a mí no me gustó el universo de DC. El universo cinemático de DC es terrible. Las películas son oscuras, largas, densas, aburridas... La Mujer Maravilla es DC, ¿no? Sí, es la única que me gustó. Yo soy muy fan de La Mujer Maravilla. Esa es la única que me gustó. ¿Qué otra es DC? Ah, Superman, Batman... Ah, Batman, soy súper fan de Batman. Este, Flash... Batman es mi superhéroe favorito. ¿En serio? Sí. Bueno, todas estas son de DC. Porque Batman es... bueno, primero es próspero y luego es triste. Ajá. Entonces, triste ya soy próspero, aspiro a ser algún día. Exactamente. Sí, esto es de DC. Ok. Y te voy a decir algo, es... Yo creo que es la primera película de DC que le da al Target que tiene Marvel. Es graciosa, es simpática, es muy fácil de ver. El villano es este... que siempre sale de villano, que hasta salió en el anuncio de los villanos, de Jaguar. Ay, este... Mark Strong. Ok. Que la hace otra vez. Mark Strong es el villano de Sherlock Holmes, de las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ajá, es verdad. Sí, es cierto, y aquí sale de villano también. Villano más bien ridículo. Esta película es muy fácil de ver, es completamente dominguera. Es muy, muy, muy feliz, muy simpática. Los actores niños son maravillosos, y Zackary Levi, que de hecho salía en Marvel, como Fandral, en Thor, es Shazam. Ok. Y te voy a decir un dato curioso de Shazam que la gente no sabe. Fue el primer capitán Marvel. Ok. Cuando él lo crearon en 1940, él era el capitán Marvel. Y luego cambió de vocación, digamos. El problema es que la gente no lo quería, o sea, no lo leían, y entonces, finalmente, Marvel creó a Carol Danvers, que es la otra capitana Marvel, la que acaba de salir, es la de Brie Larson. Y, pues, registraron la marca, y le tuvieron que cambiar el nombre a Shazam. ¿Shazam siempre fue un adolescente, un cuerpo de adulto? Sí, no es exactamente un cuerpo, es él, se encuentra un mago, y lo hace ser la versión perfecta de lo que sería. Ok. Pero con otra edad. Ajá, que es este, adulto, musculoso, súper inteligente, súper poderoso, guapo, o sea, todo lo que tú quieras, es. Ok. Pero torpe. Torpe, porque, pues, al final él tiene 14 años. O sea, y es un niño huérfano, es un niño que no tiene... Como nosotros. Exactamente, él, de hecho, debería venir, es huérfano, así que... Es muy buena, o sea, la verdad es que es simpática, si la quieres ver, hay, al final, spoiler alert, si ya no la han visto, ahora mismo dejan de mirar, sale Superman. Ok. Pero no sale... A mí me gusta que me spoilen las películas. No sale Henry Cavill, ¿te acuerdas que Henry Cavill es Superman? Claro. Como no sabemos si va a ser Superman en las siguientes películas, porque está negociando su contrato, no es él. Entonces nada más se ve como... Un cacho de Superman. Ajá, él caminando y la S, pero no se ve él. Ok. Pero ya confirmaron Shazam 2. Ok. Que se va a unir con el resto del universo cinemático. Y seguimos sin saber si Henry Cavill lo va a hacer Superman. Y seguimos sin saber, y seguimos sin saber quién va a ser Batman. Ok. Porque Ben Affleck ya no va a ser Batman. Ok. Entonces... Pero está bueno. La siguiente es... Diga usted. A ver si te gustan las películas de terror. Sé que no te gustan las películas, pero las de terror. Depende. Stephen King. No, depende. El resplandor me parece una gran película. Eh, ¿te gustó Pet Sematary? No la vi. ¿No la viste? No, es muy buena. ¿La de los ochentas? No. Ok. ¿Ya está así? ¿Ya es que hay una nueva versión? No. 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 Ok. No es buena. No es mala. Casi de mal. Le hicieron mucha propaganda, ¿sabes? O sea, como que dijeron, va a ser una nueva Pet Sematary para la nueva generación. A ver, me gusta Misery de Stephen King. Ah, donde sabe que a ti veis, ¿no? Sí, es una gran película. Todo... ¿Sabes que todos viven en el mismo universo? Me imagino. Sí, todo es el mismo universo. A mí, tras todo, a mí no me gusta tanto Stephen King. Los libros de Stephen King no me parecen geniales. No, es un buen escritor. A mí me parece que es un buen, digamos, este... Se le ocurren buenos argumentos. El resplandor me parece un buen argumento y una gran película. Este, Misery me parece un buen argumento y una gran película. Para leerlo, creo... Solo he leído El resplandor y con esa me bastó, digamos. ¿Y la metiste al refri? ¿Como Joey? ¿Nunca se pisa? Exacto, exacto. Que le da miedo y lo mete al refri. Casi debería yo. No, sí me da mucho miedo. Te voy a decir algo. A mí se me hace un tipo que es muy bueno para construir universos. O sea, es maravilloso para construir un mega universo. Pero en sí sus libros no me fascinan. A mí tampoco. Solamente me ha gustado It. Yo no he leído It. No lo veas. Ni lo leas ni lo veas. La película es mala, ¿no? Da mucho miedo. Ok. Saraña, payaso. Todas las cosas que hay en el mundo. Ok. Pero... Pets se me metió ahí. Te voy a decir algo. Le cambiaron el final. Y Stephen King, o sea, el mismo Stephen King, tuiteó diciendo, esta película da mucho miedo. Tengan cuidado. Que bueno, ya que Stephen King te reconoce que tu película da miedo, es enorme. Es que de veras da mucho miedo. ¿Y si da mucho miedo? No, no te da miedo. No, te da risa. Ok. ¿No te da miedo de lo mala que es? ¿Qué miedo a que estén haciendo películas tan malas? Pero además te voy a decir algo. Lo que da miedo es que los directores, o el que adaptó el guión, no estoy segura, no pensó lo que iba a pasar en el siglo XXI, o sea, pleno 2019. No se le ocurrió que, pues, no eran los ochentas. Y resulta que un grupo de nativos americanos, o sea, un grupo de activistas nativos americanos, se quejaron, diciendo que la película es básicamente para quitar la culpa de la gente blanca por haberles robado sus tierras. Porque la tierra de Pet Sementary se supone que es tan terrible que ni siquiera ellos la querían. Y por eso los blancos se la quedaron. Ok. Y entonces dicen, pues, es que se quieren quitar las culpas. Esto al final del día es colonialismo. Y no se les ocurrió que eso podía pasar, pero pues claro, en la época de Twitter, en la época de, o sea, los luchadores sociales, se te tiene que ocurrir que te van a atacar. ¿Y es relevante para la trama que haya sido de una comunidad de indígenas estadounidenses? Es relevante hasta cierto punto porque cuando, en el lugar donde entierran a las mascotas, donde, wink, wink, entierran a la niña, era parte de una cosa que se llama la tierra del pequeño dios. Que se supone que ahí se llaman los nativos americanos. Y se fueron. No podés ver con una maldición blanca, no los hubieras. No, porque... Se ha solucionado el asunto un poco más. En la película sí se meten más a eso. Ellos mismos dicen que se tienen que ir porque las cosas siguen reviviendo, las cosas siguen como regresando. Ok. Y se van. Y en algún momento todo el mundo lo olvida. Excepto un tipo que se llama Judd Crandall, que es el vecino. Que en esta película es este... Ay, ¿cómo se llama? El que salía en Third Rock from the Sun. John Lithgow. Ok. John Lithgow es extraordinario. Es maravilloso. Ya está muy grande. Pero más me encantó porque hay una escena donde dice... ¿Sabes quién es Churchill? Y dice, claro que sé quién es Churchill. Él, por supuesto, la hizo de Churchill. En una serie de la BBC, creo. No lo sabía. ¿Sí? Y entonces es muy gracioso, ¿no? Son buenos actores. Todos son... La niña en particular es maravillosa. No es famosa. No la he visto en otras cosas. Pero es muy buena. Pero la película no aporta nada. O sea, la película... Hay que recorrer que el libro ni Stephen King le gustaba. No, pues... Stephen King lo escribió cuando se murió su gato. Pues entonces no hay que ver eso. Pero digo, si quieren pasársela un ratito viendo gatos malvados, perros malvados, niños malvados... Recuerden que el final cambia aquí. En vez de que sea el niño el que se muere, se muere la niña. Si quieren ver gatos malvados, vean Garfield. Es más gracioso. Es muy gracioso, Garfield. Esto es... Le pusieron demasiado dinero y la verdad es que pudimos haber vivido sin ella. Si quieren ver perros malvados, vean la profecía. La profecía, eso es bueno. Es muy bueno. Si quieren ver niños malvados, vean a Garfield. Vean a Damien. ¿Cómo se llamó? Sí, Damien. Sí, se llamaba el niño de la profecía. Y la última que vamos a ver... Ok. The Silence. Ok. Todo el mundo la esperó. Yo la esperé. Está en Netflix. Esta es streaming. Yo no la esperé. Ni te enteraste. No, no me di cuenta. No, no me enteré. ¿Viste A Quiet Place? No vi A Quiet Place y se me antojaba mucho. Es la misma. Ok. Exactamente lo mismo. ¿Y qué tal está el diseño de audio? Que era lo que más se me antojaba de A Quiet Place. No tan bueno. Ok. ¿Y el de A Quiet Place? Mucho mejor. Ok. Pero claro, tenía mucho más dinero. O sea, una era una película de Hollywood, la otra es una peliculilla de... de Netflix. Quiero decir que sea mala, no quiero decir que no tenga dinero. Pero, para empezar, el cast es de risa, ¿no? O sea, Stan Lee Tucci como hombre de acción es maravilloso. En todo momento esperas que se voltee a decirle a alguien, tus zapatos no combinan con tus sacos. El tipo además va súper bien vestido. Es el apocalipsis. Y si el tipo va... No vean, volteense, vayan a verla y regresen. Es acerca de unos como criaturas, dinosaurios, murciélagos, que viven atrás de una como cueva. Arqueólogos, pues no señora, son arqueólogos, rompen la pared y salen. O sea, es como un spin-off de Pet Sematary. Más o menos. O sea, se supone que quedaron atrapados en algún momento y evolucionaron. Nunca se explica cómo es que no se murieron, ¿no? Sí, eran los gatos y los perros de Pet Sematary, que atrapados en las tumbas se volvieron monstruos dragones y así. Estos son pterodáctilos malvados, que sobrevivieron millones de años. Por alguna razón, los egipcios sabían de ellos. Y esto lo explican porque hay como jeroglíficos ahí. No se explica cómo llevan millones de años, pero los egipcios los conocían. No sería la misma maldición de los nativos americanos. Pues yo creo. Sí, yo creo. No, 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 nada queda muy explicado. La verdad es que la esposa es esta Miranda Otto. Y la hija es Sabrina. La chica que sale ahorita es Sabrina, la rubia, que es una gran actriz. Pero al final del día es la película inaguantable. Además dura dos horas y media, o dos horas y quince, creo que en minutos. Es, de veras, se la pueden pasar. Si quieren ver una película de monstruos que los persigan en el silencio, vean A Quiet Place o La Secuela. Porque esta es mala. Yo la mera, la mera, la mera verdad, bajé la versión restaurada de Gilda, de Charles Vidor, con Rita Hayworth y Ben Ford y George Van Kredi en iTunes. Y me la pasé bomba. Entonces, gracias por las recomendaciones, pero esta semana me va a permitir declinar. Muy bien, ok. Bueno, pues si la ven, díganos en los comentarios si les gustaron o no les gustaron, si están de acuerdo o no. Gracias. Adiós. Adiós.